Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal por supuesto un nuevo capítulo de pernas locas Hemos jugado ya con Colombia estamos en las eliminatorias vamos a ver si podemos clasificar a Colombia al mundial Apenas empiezan las eliminatorias es bueno porque nos ponen desde el principio a jugar No como el otro modo carrera que con Perú pues nos pusieron ya cuando las eliminatorias estaban casi definidas Aquí no desde el principio y también tenemos Europa League estamos en el Miran Así es empieza la Europa League empieza la Serie A y aparte de eso amigos las eliminatorias contra Paraguay contra Venezuela Vienen por aquí partidos contra el Piedemonte tenemos partidazos últimamente el Inter luego aquí contra Brasil eliminatorias Estamos siendo titulares la selección Colombia y también titulares en el Milán Así que amigos empezamos hoy con Europa League ahí está piernas locas Estos partidos que no son tan importantes porque creo que a este equipo de la Europa League le vamos a ganar Estamos en la fase de grupos estos partidos voy a colocar solo los goles Y los partidos importantes si los vamos a colocar con las mejores jugadas Así que bueno hoy seguramente vamos a tener solo los goles Y portero Uy portero Empezamos perdiendo amigos este partido Europa League 19 minutos Un centro que era balón del portero Puñete hacia arriba y tómala Gran pase Oh que buen gol uno a uno Bien Que jugada amigos Que jugada Oh bueno Por fuera Por fuera amigos se ha comido la maje Hemos hecho de todo el cabezazo Bueno le ha tocado el defensa Termina el partido en empate gracias a las cagadas defensivas O sea sobre todo el portero Pues nada un punto Se viene el partido importante de la liga Enfrentamos a la Roma Ahí está Luego se viene el Sampdoria y el Piamonte Partidos que si vamos a jugar Bueno la anterior lo jugamos Pero solo tuvimos las mejores jugadas Estamos en la titular Se viene el partidazo Y en la tabla de posiciones Somos sexto La Roma Bueno la Roma viene abajo En el puesto 16 Casi ya el descenso Estamos aquí en nuestra casa para recibir a la Roma amigos Partidazo y llueve Últimamente los partidos están siendo con lluvia Que salía compañero Ahí está Pierna locas pidiendo la pelota amigos Ojito que se viene pierna locas Buen regate Corre por la banda por favor compañero Buen pase a la banda Ahí está Acompaña atrás La toca atrás Toma por el centro Que pase amigos Como está jugando hoy Pierna locas Buen pase por adentro Pisa la pelota Se mete al área Está en el área Bajo en la derecha El enganche Me mete en el cuerpo Pómela Pero quien es en defensa Quien es en defensa Paulista Ponla Bien Velocidad 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 Por favor que no venga Paulista Que no venga Paulista Viene la definición de pierna locas La mano salva ahora del portero Por favor Que gran pase de Luis Suárez Zaniolo Y tapa el portero Quedo yo la presión Y en el palo espinasol amigos No siguen presionando Creo que fue error mío Minuto 81 Queda muy poco tiempo amigos La Roma con el balón Marcará en los últimos segundos No creo Un pase Ganamos Chao papá Chao papá Buen pase Oh No Por qué ese man no le pegó Por qué ese man no le pegó Es la pregunta Que todos nos hacemos En el Milan Bien el pase Aguanto de espaldas Toca ahí la pared Chao Y la Roma tiene la última Con Luis Suárez No pasa por ahí Empate a cero Cuando estuvimos muy cerca De marcar Hemos avanzado un poco En el tiempo Y hemos llegado A las eliminatorias Donde con Colombia Somos terceros Primero Argentina Y Brasil Tenemos entrenamiento Vamos a entrenar Y nos vamos al partido Porque seguramente Somos combo Venga Vamos a simularlo Estoy entrenando Los dos primeros entrenamientos Los estoy jugando yo Pero esta vez Los vamos a entrenar Para jugar rápido Y amigos Se viene El número 9 De la selección Colombia Perna Lucas Se enfrenta a Paraguay Ahí está Clasificación A la copa del mundo En estos momentos Estamos De locales Ok Estamos en casa De Colombia En nuestro estadio Amigos Para recibir a Paraguay El día de hoy Tres puntitos Que tenemos que sacar No estamos marcando goles No sé qué es un gol Para Pierna Lucas Ahí está Al lado de izquierdo De cuadrado Jugadores que tiran centro James Rodríguez El de los pases Y luego vienen Por los demás ¿No? No están los delanteros Falcao Y Zapata Están banqueando Porque amigos Ha llegado el nuevo 9 A la selección Toca Pierna Lucas Y rueda la pelota Viene Sanabria Vaya pase para Rojas Y vamos perdiendo ya Amigos de locales Minuto 27 Tócala 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 Buen pase amigos Aquí puede ser Estoy ya Sin estado físico La pisa de la pelota Va por adentro Sí señores Pierna Lucas Toca atrás El empate Me atraviesa la pierna Ahí está el empate amigos 1 a 1 Empata Pierna Lucas El 9 La selección Teníamos la peor calificación Del equipo Hacemos una muy buena jugada Pedimos el pase Uy le vamos a pegar Ahí me atraviesa la pierna Donde se caiga es penalti Salvando a la selección colombiana Dándole un puntito Tiene Wilber Barrios Concentración en el equipo colombiano Tenemos que hacer la jugada de la victoria amigos Que pases haces Y después de ese pase Y esa cagada El centro y el gol Davison Ospina Amigos Empate a 1 Increíble la verdad Es que no tiene estado físico No entiendo por qué se cansa tan rápido Venezuela le gana 3 a 0 A Chile Uruguay 4 a 0 A Perú Bueno como viene volando Venezuela que será nuestro siguiente rival Uy no fui convocado Pero si he marcado en el último partido No fui convocado amigos Que mala suerte Irá Duván Zapata Pues simulamos contra Venezuela Con Falcao en la banca Partido difícil Porque Venezuela viene ganando Así que vamos a simular Y a ver si puede ganar la selección Colombia Sin piernas locas Se viene Uy 1 a 1 Gol de Falcao Que entró en el minuto Bueno no sé en qué minuto entró Pero ha marcado en el 87 Martínez de Venezuela Marcó a los 13 minutos Para comenzar ganando con Venezuela Y luego Falcao empata Pues nada Otro punto Dos puntos en esta fecha eliminatoria Pues bastante Bastante mal Se viene partido contra el Piemonte Y Piemonte y Calcio Que es primero Luego nosotros vamos quintos Ahí en zona De lo que sería Europa League Pero la idea es meternos en Champions Y ganar la liga por supuesto Vamos contra el Piemonte Primero Este partido tenemos que ganar Tres puntos aquí contra la Juve Nos pondrían en la lucha del título En estos momentos Venga vamos al partido de una vez Tienen a Cristiano Ronaldo allí Aún no se retira No sé en qué año estamos ya Pero bueno Creo que dan dos temporadas Debemos estar en el 2021 Ronaldo aún es delantero en la Juve Vamos ponmela Si señores Se viene de perras locas Ya lo voy a correr Ponmela vacío Ahí está Le ganamos a Semedo Buen enganche Uy Semedo Uff amigos No me dejaron voltear ahí Semedo a la marca Semedo ahora está en la Juve Increíble Bueno no la pierden La pierden La recuperan Tócala por el centro Buen pase Tómala que sí Tócamela No me la puso mal Me la puso súper mal hermano Esos pases que me devuelven Vete poniéndela un poquito más adelante No me la pone hacia la derecha Es que es tonto No No Increíble La defensa Que sean tan tontos La verdad Uno a cero ya Vamos 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 la pisa Tómala tú Que sí En el palo amigos Oh Se salva el pie Monte El empate Pómela Pómela Eso La pase La pase La pase amigos Ahí está Que sí Uy Venía el pase Muy bien Yo no le pido los pases A que sí Nunca le pido pases Pero él los manda Viene Cristiano Con la magia Rabiot solo Le pega y gol Uy Salvao Naruma Uy Que pase de Cristiano Dembélé El portero No Dos a cero Nos van a golear Bien Por fin un pase bueno para mí Ahí está amigos Va con zurda Vamos Dos a uno Pierna loca Dice que se puede empatar el partido Ahí venía la jugada Bueno La magia Que la hacemos a Ejon Luego Intenta adivinar Bonucci Y nos queda para rematar Potente Buen anticipo Buen anticipo Y el balón aquí Para piernas locas El amague Se meo No se deja Tocamos por el centro Buen pase Si la sacas atrás Uy Juega bien amigos Juega bien el Milan Amigos Minuto 72 Pierna loca Salta el ataque Uy Que gran pase La controlamos Y el gol No Me la saca el defensa No Se viene Vale amigos Se viene el 3 a 1 Buen bloqueo Atrás para el bicho 3 a 1 Gol de Cristiano Ronaldo Amigos Sentencia el partido Con razón van primeros Tienen un equipazo Cristiano Ronaldo Que Vamos a ver Cuántos goles Completas Siete goles Nosotros llevamos dos Creo Uy que si Mételo No No se puede ser Más cojo No se puede ser Más cojo Se lo ha comido No Le pegó con la nariz Con la nariz 3 a 1 Partido complicado Contra Bueno la Juve Estaba muy difícil Tenía el mejor equipo Sin duda Aunque hemos hecho Un buen partido 8 a 5 En calificación El equipo pierde al final Un heroico Ospina Detiene al Milan El portero no era Ospina Bueno no sea Las noticias cada vez Más locas Tenemos Europa League Pero vamos bastante bien Somos primeros Así que vamos contra Bueno el que va a tercero Partido que no voy a jugar Bueno vamos a ver si nos convocan Pero no lo voy a jugar Nos acercamos al partido Contra la Lazio Este partido vamos a ver Ganamos 2 a 0 Bueno está bastante bien Sin nosotros jugar Si viene partido contra la Lazio Que si lo vamos a jugar nosotros Lazio es quinto Somos octavos ahora Nuestro jugador ya vale 52 millones Llevamos nueve partidos Jugados Cuatro goles Dos asistencias Tienen que anote dos goles Contra la Lazio Amigos Los objetivos es anotar dos goles En los tres partidos Que se vienen Según parece De locales Contra la Lazio Amigos El equipo nuestro Tiene refuerzos en defensa En ataque Viene el primer gol Viene el primer gol del Lazio Para sentenciar al Milan Al fondo de la tabla Uy que bajada la que le pegó Venga Venga tocas ahí Uy que tiro Bueno el portero Este también tapa Busca la pared Bueno Guayataco La pegada por fuera Buen intento me dicen Golazo Muy buen gol Muy buen gol Como siempre perdiendo Vamos vamos Saca rápido Saca rápido Don Aruma Saca rápido Don Aruma Ahí está Ahí está El pase es perfecto Se la robo Se la robo Amigos Empatamos aquí Empatamos aquí Va con derecha Vamos Vaya golazo amigos Pierna locas Haciendo lo que no hace El equipo Recuperando Corriendo de cancha a cancha Y marcando El público está ahí amigos Vaya recuperación Hemos hecho allí Luego la carrera La definición Y toma la La definición que es dificilísima Porque a veces No se sabe si el balón va a ir adentro o no Pero bueno Esta la mete Pierna locas Lejos del portero Gana pierna locas Bien bajado ahí Uy vaya sombrero ¿Por qué la devuelves? Venga Todo hacia adelante Se va Chao papá Chao papá Dice pierna locas Toca atrás Juega bien Vaya crack Vaya crack No me mete la pierna Me mete la pierna Debería curarla yo Porque eso es gol Castillejo El número 14 Si no estoy mal Oh no Neves Tiro libre Bastante lejos Entramos al rebote Oh Vaya gol amigos Se pone el partido Dos a uno Ahí están acelerando los dos goleadores Gracias a mi que me hicieron esa falta Pues ahí está el gol Como estamos remontando este partido Tenemos la falta Puff Bueno el cambio de cámara Esta La rotación que no me gusta para nada La barrera Creo que ni saltó la barrera A ver si salta la barrera No saltó Oh Por todo el rincón Dos a uno Se pone el mirar arriba Rubén Neves La pregunta es ¿Podrá el Milan Aguantar el marcador Aunque a mucho tiempo Minuto 70 apenas Comenzó a tocar Comenzó a tocar Pierna loca Sócamela ahí Tómala tú No me la vuelvas tan rápido Es que él me la devuelve muy rápido Él me la devuelve muy rápido Espera que yo corra vacío Bien Solo contra Chao papá Solo contra cuatro defensas Amigos Y se fue Ah La velocidad Pisa el freno Le iba a pegar No Me hicieron doble Me hicieron tres barreras ahí hermano Me hicieron tres barreras Ah Se pone bravo el director técnico Cuando dice que debimos haberla tocado Vamos Otra vez Otra vez Chao papá En velocidad Ahora si vamos con la derecha amigos Ahora si vamos con la derecha Oh Si señores Si mata Pierna loca Es el matador Con rabia lea Con rabia lea amigos Porque es que Que difícil es Sobrepasar los defensas Por fin estamos encontrando los huecos Yéndonos en velocidad Ahí venía Buah El enganche ese adentro Acomodando para la derecha Y el portero que no puede hacer nada Tres a uno Ojito con la salida amigos Ojito con la salida El pelotazo largo Lo puedo ganar Lo puedo ganar ¿Quién viene? Uy el portero Bueno Finaliza el partido Creo que somos el jugador del equipo Hoy fui la figura sin duda Pierna loca Se nota un doblete Y el Milan vence Al Lazio Y se viene Y se viene Partidazo Tenemos partido contra el Inter Que lleva 24 puntos Ahí está Es el próximo partido en jugarse Y tenemos luego Contra Brasil Y Ecuador Partido también Y partido esto Bueno De la Europa League Ya estamos clasificados No lo vamos a jugar Esperemos ser convocados Contra Brasil Después de los goles Que hemos metido Con nuestro equipo Con Colombia Metimos solo un gol El día de hoy Así que nada amigos Si quieren ver más Del modo carrera de jugador Dejen mucho me gusta Y miraremos Si podemos Jugar contra Brasil Si nos convocan Y como nos irá Contra el Inter Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos